Tenga muy buenas tardes, noches o días, como nos hemos podido dar cuenta, las masacres solo le ocasionaron, un daño profundo a una población, que se mantuvo alejada de una disputa entre el estado salvadoreño, y una fuerza guerrillera. Con el cual el objetivo de la guerrilla, era ponerle fin a las represiones del estado, hacia la población salvadoreña. Pero como sabemos, todo este conflicto terminó haciendo daño, de todo tipo, madre sufriendo al no saber nada de sus hijos desaparecidos, reclutamiento forzoso por parte de los militares, así también como de los guerrilleros. Y pues, ya de haber conocido, tales aberraciones a una población salvadoreña, como el Mozote, o el río Sumpul, así también existen otras que pueda que no son muy recordadas, o conocidas por la mayoría de salvadoreños, ojo. Tampoco se quiere decir, que estas no tuvieron la misma brutalidad que las primeras que se han podido analizar, o que la gran parte no las conozca, pero sería bueno recordarlas, para que esto no se vuelva a repetir, en nuestro país El Salvador. Esta masacre consistió en que, el 3 de marzo de 1981, hubo un operativo militar en el norte del departamento de Morazán. Las unidades del capitán, Carlos Napoleón Medina Garay, llegaron a El Junquillo y allí permanecieron de 8 a 12 días. Al dejar el lugar, el capitán Medina Garay, ordenó ejecutar a la población civil que se encontraba en el cantón El Junquillo. El 12 de marzo de 1981, soldados y miembros de la defensa civil de Cacaópera, atacaron a la población en donde solo había mujeres, niños de corta edad, y ancianos. Mataron a los habitantes, violaron a algunas mujeres y niñas menores de 12 años. Quemaron las casas, las midpas y los graneros. El 3 de marzo de 1981, se inició un operativo militar en la zona del norte de Morazán. El coronel Alejandro Cisneros, estaba al mando del operativo. En el curso del operativo, soldados del destacamento militar de Sonsonate, al mando del capitán Carlos Napoleón Medina Garay, se dirigieron hacia El Junquillo. La unidad se asentó en el área de El Junquillo, donde estuvo entre 8 y 12 días. Cuando la unidad se iba a retirar para otro lugar, según testimonios, el capitán Medina Garay ordenó a otro oficial que hiciera el trabajo que se había acordado. Esto antes de que se fuera del caserío. En la noche del 11 de marzo de 1981, los soldados se tomaron los cerros vecinos al cantón El Junquillo. Al día siguiente, dispararon sus morteros hacia El Cantón El Junquillo, durante 15 minutos. Después del bombardeo, los soldados en gran número llegaron al cantón y se dirigieron hacia sus casas. Los soldados y los miembros de la defensa civil, quemaron las casas del caserío, milpas y los graneros. Robaron parte del maíz que habían almacenado los agricultores y mataron a algunos animales. Los sobrevivientes huyeron. Al día siguiente, un campesino volvió para ver qué había pasado, en la casa de Doroteo Chicas, vio a los hijos de este asesinados. Los soldados advirtieron su presencia, y le hicieron varios disparos. Huyó ocultándose entre los montes. Un sobreviviente de la masacre, fue hasta el cantón para tratar de enterrar a las víctimas. Como los soldados seguían ocupando el cantón, volvió a esconderse. Los sobrevivientes permanecieron escondidos en el monte varios días, uno de ellos encontró los restos de varias personas. Los sobrevivientes hicieron varias fosas comunes, donde enterraron los restos. El 22 de febrero de 1983, elementos del batallón Jaguar, al mando del capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, participaron en un operativo en el cantón Las Hojas, municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate. Los soldados detuvieron a 16 campesinos, llevados al río Cuyoapa, y fueron muertos, con balazos a quemarropa. Descripción de los hechos. En la madrugada del día 22 de febrero de 1983, el capitán Carlos Alfonso Figueroa Morales, comandando el batallón Jaguar, con base en el destacamento militar número 6, de Sonsonate, movilizó desde ese lugar tres secciones pertenecientes a la primera compañía. Una, al mando del subteniente, Carlos A. Solanda Berri, otra, al mando del subteniente cadete Francisco del Cid Díaz, y la tercera, al mando del sargento José Reyes Pérez Ponce. Como a las 6 de la mañana, una sección entró en la cooperativa Las Hojas, de la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña, ANIS. Con la ayuda de miembros de la defensa civil local, quienes se cubrían las caras con pañoletas para ocultar sus identidades, capturaron a siete miembros de la cooperativa. Los soldados, que llevaban una lista de supuestos subversivos y varios miembros de la defensa civil, señalaron a los que aparecían en la lista. Los extrajeron de sus casas, golpeándolos y amarrándolos, y luego se los llevaron de la cooperativa por la carretera rumbo al río Cuyoapa. Los miembros capturados fueron Gerardo Cruz Sandoval, de 34 años, José Guido García, de 21 años, Benito Pérez Cetín, de 35 años, Pedro Pérez Cetino, de 24 años, Marcelino Sánchez Miscarra, de 80 años, Juan Bautista Márquil Pérez, de 75 años, y Héctor Manuel Márquez, de 60 años. Otra sección de unos 40 efectivos, entró a la hacienda, San Antonio, en el cantón Agua Santa, cerca de la cooperativa Las Hojas, capturando a varias personas y llevándolos también rumbo al río Cuyoapa. Los allí capturados, incluían a, Antonio Mejía Alvarado, Rogelio Mejía Alvarado, Lorenzo Mejía Caravante, Ricardo García Elena, Francisco Alemán Mejía, Leonardo López Morales, Alfredo Ayala, y Martín Mejía Castillo. Cuando el cacique de Anís, Adrián Esquino, fue avisado de la captura de los miembros de la cooperativa, inmediatamente a las 7 de la mañana, se fue a hablar con el coronel, el mer González Araujo, comandante del destacamento militar número 6 de Sonsonate. El coronel, González Araujo, le dijo que no sabía nada de la captura de los cooperativistas de Anís, pero que sabía, que habían capturado a varios subversivos de apellido Mejía. Más tarde esa mañana, un grupo de miembros de Anís, encontraron a la orilla del río Cuyoapa, a 16 cadáveres, las manos con señales de haber sido amarradas, las caras desfiguradas por disparos, y todos baleados a quema ropa en la siena detrás de la oreja. Ese mismo 22 de febrero, el juez de paz, Roberto Rogelio Magaña, y los peritos, hicieron un reconocimiento de cadáveres. El cuerpo de Alfredo Ayala todavía tenía, los brazos y antebrazos hacia atrás, con los dedos pulgares amarrados con un pedazo de cordel. Las demás víctimas también mostraban señales de haber tenido los pulgares amarrados, y de haber sido acrimillados a quemarropa. Amén. 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 Amén.